Música Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando que solo tú eras, toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me rejas? Música Sabes que en este mundo, sin tu cariño, no he de mí ¡Ay! Música Ya no puedo aguantarme, si tú no regresas, me voy a morir Música Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando en ti, vida mía El nuevo día me sorprendió Música Sobretenerte en mis brazos, se fue brillando y muriendo Música 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 Lo dejó solito, porque su palomo la estaba engañando Música 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 A ti te hirió tu palomo, a mí me hirió mi querer Música 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 Y la palomita se encuentra muy lejos, cruzando los mares Música Música Como esa paloma quisiera también yo tener una sala Música Música Olvidar mis penas, olvidar mis penas, volaba como ella en los mares cruzaba Música 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 A ti te hirió tu palomo, a mí me hirió mi querer Música 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 Te digo adiós Música 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 Tengo por ti mi dulce y tierno amor, por no llevarte al mundo del dolor, te digo adiós, adiós. Música Mañana me voy, mañana ya tengo el pie en el estribo, que dice ese corazón, se queda o se va conmigo. Música ¿Qué dice ese corazón, se queda o se va conmigo? No me quedo ni me voy, nomás quiero estar contigo. Música Por debajo de la arena, corre el agua y no la vemos, si nos adoramos tanto, ¿por qué nos aborrecemos? Música Por debajo de la arena, corre el agua y nacen flores, háganse un lado basura, que traigo nuevos amores. Música Música Ya con esta me despido, porque ya me voy mañana, si quieres irte conmigo, asómate a tu ventana. Música Música Sobre las hojas de un sauce se mece una mariposa, sus alas son color blanco, su boca color de rosa, su boca color de rosa, sus alas son color blanco. Música Así se mecía en mis brazos, aquella joven que amaba, su pelo era de un hielote, y su boca de granada, y su boca de granada, su pelu era de un hielote. Música Se ve que en aquella rama se está colgando una lima, a ver si antes que madure mi mal de amores te alivia, mi mal de amores te alivia, a ver si antes que madure. Música Música De un clavo que hay en mi choza está colgando un pañuelo, es la luz que hay en mis noches, y de mi alma su consuelo, y de mi alma su consuelo, es la luz que hay en mis noches. Música 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 Ando borracho, mi vida se está acabando, tomando un pañuelo, es la luz que hay en mis noches. Música 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 Que lindos tiempos cuando tú a mi me querías, y recostado yo en tus brazos me dormía, la luna llena con su luz nos alumbraba, siendo testigo de lo que tú me jurabas. Música 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 Las señas yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, vendrás tu nido La sombra de un arbolito que fue testigo, que fue testigo De quien me robó el cariño en una tarde que fue un domingo Amores que son pasados, hay que dejarlos en el olvido Jamás puedes alcanzarlos, son hojas secas que lleva al río Volaron los gavilanes, allá muy lejos, por la cascada Andaban los animales tras de una polla que les gustaba Morena ya me despido, bajo la sombra de un arbolito Si quieres venir conmigo, verás la novia de un pajarito Quiero tomar, quiero bailar, quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar, del corazón, lo que me queda de la pena que yo siento Las copas son, como un panteón, y nada menos que la tumba de las penas Que traigan más, quiero enterrar, en cada copa la traición de una morena Borracho yo, borracho tú, borracho todos pa' que nadie se me ofenda Aquel día allí, aquel día allá, y hasta el greñudo que despache en esa tienda Que sirvan ron, también mezcal, y un cachito por lo menos de botana Quiero beber, quiero brindar, por la traidora que me amó de malas ganas Quiero tomar, quiero bailar, quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar, del corazón, lo que me queda de la pena que yo siento Las copas son, como un panteón, y nada menos que la tumba de las penas Que traigan más, quiero enterrar, en cada copa la traición de una morena No me desprecien mujer, no me desprecien mujer No seas ingrata con mi pobre corazón Solo te pido que tú nunca me dejes, siempre llorando la ausencia de tu amor Tú bien lo sabes, lo mucho que te quiero Y te prometo que jamás te olvidaré Tú bien lo sabes, que yo por ti me muero, y entre tus brazos siempre me soñaré Si te decides, me esperas en la esquina Para decirte cositas de amor Si te resuelves, verás como reanima a este pobre y marchito corazón Dame siquiera un besito de tu boca Para sentirme más cerca de ti Dame tan solo un poquito de esperanza Para vivir y poderte hacer feliz Si me entregaras a mi amor Si me entregaras a mi tu amor entero Calla mi vida por no hacerte padecer Lo llevaría como un grande recuerdo De un amor que me supo comprender Ya tengo aquí un papel para escribirte Después de tanto tiempo que de ti Después de tanto tiempo que de ti Ni una razón No sé cómo empezar Ni qué decirte Pues me tiembla la mano Y también el corazón Y también el corazón No sé ni cómo fue Pero te fuiste Pasó ya tanto tiempo Que perdí toda ilusión Hoy de casualidad Hoy de casualidad Hoy que estoy triste Mi rival vino a verme Y me dio tu dirección Un corazón Que quieres alma mía Que te escriba Un corazón que tú Vilmente lo has matado Que quieres desdichada Que te diga Un pobre ser que ya dejaste abandonado Tres líneas yo te escribo Y es bastante En ellas hallarás mi maldición Que sigas caminando por el mundo Que sigas caminando por el mundo Y no hayes otro amor como mi amor Tres líneas yo te escribo Y es bastante Y es bastante En ellas hallarás mi maldición Que sigas caminando por el mundo Y no hayes otro amor como mi amor China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí Si quieres platicar conmigo Asómate a tu balcón Para mi alma No hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? Y ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma No hay consuelo Pues que haré Sin ese amor Ella me dijo llorando Pues que de veras te vas Y si acaso Tú te embarcas Sin duda No volverás No volverás Nunca me olvides mi chata Que yo no te olvidaré Si el destino Si el destino No se para Sabe Dios Y volveré El diablo en una botella Música De mí no más te burlaba Música Al ver que yo de una estrella Música Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Música Con una dada clavada Música Me dijo una cantinera Música Pues soy a ti ¿Qué te pasa? Música Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Música Seguí vagando en la noche Música Con mi botella en la mano Música Aquella noche un mariachi Tocaba el abandonado Música Brotaba mi llanto amable Por ese amor desgraciado Música Música Aquel diablo embotellado Música Ya por mis venas corría Música Y yo muy apasionado Música Pensando en ella bebía Música Que como estrella lejana Me la robó el nuevo día Música Música No me pidas que te quiera de ti estoy hasta el copete no te niego que te quise pero fue como un juguete cuando estaba nuevecita Música No sabía que hacer sin verte Música No te sientas ofendida sabes bien que estoy muy franco antes era muy bonita pero hoy de plano me espanto cuando veo tus ojos son dos me acuerdo del campo santo Música Puede que si puede que no puede que encuentres por ahí quien te quiera Música Pero a mi amor no volverás sería preciso que otra vez nacieras Música Música No eres gorda ni eres placa no eres alta ni chaparra lo bonito que tenía se quedó en tres mil camarras que otro cargue con el muerto yo no ajusto pa' la zarra Música Como fue pasando el tiempo que pronto te marchitaste todo lo que te adoraba solo sirve de hoy pa' la rastre no me mando porque es cierto si te duele te amolaste Música Puede que si puede que no puede que encuentres por ahí quien te quiera Música Pero a mi amor no volverás sería preciso que otra vez nacieras Música 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 No te imaginas mujer el gusto que a mi ha llegado Música Al recibir la noticia que me habías abandonado Música Piensas que porque me olvidas me hacen la vida pesada Música Mentira nunca te quise porque eres mujer paseada Música Música Sigue el sendero que quieras a mi no me importa ya Música Música Dale mujer tus caricias al que puedas engañar Música Música Nunca esperes que te ruegue porque ni pensado lo tengo Música Con mujeres como tu ni siquiera me entretengo Música Música Sigue el sendero que quieras a mi no me importa ya Música Música Dale mujer tus caricias al que puedas engañar Música 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 Dejarme de amar Ya no ves que este mundo es ingrato Ya viendo de todo en un triste rato Se puede acabar Porque yo te diré que en la vida Una vez que te alejes de mí Ya podrás regresar de rodillas Nunca más volveré a ser de ti Yo quisiera que tú me miraras En esos ratitos que estoy suspirando Por nuestra pasión Yo quisiera que tú me encontraras Cuando con la luna me quedo solito Borracho de amor Vaya tú si te olvidas de todo Las cosas de amores después se recuerdan Con mucho dolor Y aunque quieras volver al pasado Yo te lo aseguro No vas a lograrlo Ni hablando con Dios Porque yo te diré que en la vida Una vez que te alejes de mí Ya podrás regresar de rodillas Nunca más volveré a ser de ti Mi caballo encillado Me está esperando ya Mi vida te la dejo Mi corazón se va Mañana me voy lejos Me voy a retirar Y yo no sé ni a dónde Mi amor irá a quedar Por medio del placer Por medio del dolor Serás trigueña hermosa La dueña de mi amor Esa niña bonita Si quieras tu ventana Para decirte adiós Porque me voy mañana Esa niña bonita Si quieras tu balcón Para decirte adiós Por última ocasión Por medio del placer Por medio del dolor Serás trigueña hermosa La dueña de mi amor Cuando ya vaya lejos Tu corazón sabrá Te mandaré un suspiro Lo que el viento llevará Serás a mi caballo Gustoso relinciar Cuando vuelva a tu lado Y no te deje más Por medio del placer Por medio del dolor Serás trigueña hermosa La dueña de mi amor La dueña de mi amor Yo no sé Yo no sé qué voy a hacer Para conseguir mujer Que hoy me ponen a pensar Ahora que usan sus chemis Yo las voy a confundir Con las de maternidad Que demonios pensarán Todas las catrinas Todas las catrinas de hoy Que se ponen camisón Todo mundo va a decir Miren las que vienen ahí Ya darían su resbalor Si la cosa sigue igual No me caso con ninguna Yo mejor las mando a China O en un cohete hasta la luna Si las mando hasta el infierno Satanás no admite ni una A mi novia la corté Al momento que la vi Que a la moda se vistió Yo la vi con sus chemis Y me quise desmayar De la risa que me dio Si la cosa sigue igual No me caso con ninguna Yo mejor las mando a China O en un cohete hasta la luna Si las mando hasta el infierno Satanás no admite ni una ¡Gracias! 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 Ya me voy para consolar A mi corazón Ya me voy para desterrar Este pensamiento Yo no sé ni qué voy a hacer con esta pasión En nunca volverte a ver en lo que siento Siempre en vano quise llegar a tu corazón Si estás lejos como la estrella que hay en el oriente Con tristeza veo que me tratas sin compasión Ya me voy a separar para no verte Yo ya me voy pero pronto volveré Bien de mi amor nunca te olvidaré El dolor de mi sacrificio yo te entregué Por llegar a tu corazón haciendo ilusiones Ilusiones que yo he buscado y nunca encontraré Todo pasa por unir dos corazones Yo ya me voy pero pronto volveré Bien de mi amor nunca te olvidaré 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 A mis amigos les doy mi consejo De las mujeres más vale ni hablar Todas son falsas y dan muy mal pago Nunca se debe en ellas confiar Esto que digo es que tengo motivo Y yo no hablo nomás por hablar Sirva más vino señor cantinero Que en esta noche la quiero olvidar Y yo no hablo nomás por hablar Creíste sería fácil, seguir sin mí la vida Se te hizo muy poquito lo que yo te ofrecí En busca de experiencia te fuiste a la aventura Tirando a la basura el cariño que te di Las cosas no salieron como tú las planeaste Y hoy vuelves derrotada buscando mi perdón Lo malo es que regresas ya demasiado tarde El tiempo se ha encargado de acabar con el amor Un día yo te advertí Que si volvías de mí no tendrías nada No es por orgullo que te doy la espalda Es que por ti se me acabó el amor Me puedes maldecir Si con eso mitigas tu tristeza Pero debes tener la certeza Que hagas lo que hagas Viviré en tu corazón Las cosas no salieron como tú las planeaste Y hoy vuelves derrotada buscando mi perdón Lo malo es que regresas ya demasiado tarde El tiempo se ha encargado de acabar con el amor Un día yo te advertí que si volvías de mí no tendrías nada No es por orgullo que hay todo en la espalda Es que por ti se me acabó el amor Me puedes maldecir Si con eso me trillas tu tristeza Pero debes tener la certeza Que hagas lo que hagas viviré en tu corazón